¡Hey! Hola chicos y chicas, bienvenidos a Alan Wake. Muy bien gente, continuamos. No sé si ya estamos en las partes finales, yo creo que quedará todavía un poquito más por ver, pero bueno. Caímos, estamos yendo hacia conocer a Cynthia Weaver, que creo que es uno de los últimos personajes que nos falta ver. Realmente, acá según dice, tengo que enfocarme en la cadena. ¿Que tendré que pegar un tiro? Ah, sí parece. ¡Hola hermano! Encima me dejaron con una linterna pedorra. ¡Fuck! Sí, tengo una linterna horrible. ¡Oh, limón! ¡No te cojes! ¡Fuck! Voy a morir. ¡Oh! No tengo más nada, solamente tengo balas de revólver. Ok, lo hagamos rápido. Listo. Este es el último que quiero matar. ¡Fuck! ¡Alejate! ¡Alejate! Listo. El último. ¡Alejate Alan Wake! Alan Wake. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ok, voy. Vámonos. Dame una escopeta, dame algo que... Dame una linterna un poquito más potente, por el amor de Dios. No me vienen estas cositas. Que no me sirven para nada. ¡Uh! Acá sí que brillan cosas, eh. Balas de escopeta, munición, perfecto. Linterna. No. Eh, acá tengo una escopeta bastante... Bastante guay. Uy, ¿ese auto qué pasó? Ok, voy. Nada más, ¿no? Oh, hay un circuito ahí en el frente. Calculo que hay que ir a activarlo porque así... No hay que preguntar. Si vemos algo que brilla y es verde... Hay que ir a activarlo. ¡Madre mía! No puedo pasar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí está, perfecto. Oh no, esto es una radio. ¡Holy moly! Bueno, si es uno solo... Va a estar simple. ¿Todo? Tenía que esquivarlo, se le iba a morir. Uno. Dos. Tres. Uno. Dos. Tres. Uno. Dos. Tres. Vamos. Otro más. Muévete, Alan Wake. No te dejes pegar. Uno. Dos. Corre, corre, corre. ¡Holy moly! Corre. Me cae munición, así que agarramos. Lo que se pueda. Tengo atrás. ¡Déjeme en paz! ¡Holy moly! ¿Todo por no gastar las bengalas? Ok, guys. Hay que ir con un poquito más de cuidado. Intentar matarlos más tranquilamente. ¿En serio? No se si murió el otro. ¿En serio? Cegados. Cegados. Ok. ¿Pero qué no te moriste? ¡Me cago en todo! ¡Muérete! ¡Madre mía, Roberto! No me dejan en paz. Ok, ok. Pero no hace falta que haga tantos espamentos porque me esquivé un golpe de él. Uno. ¡Dos! ¡Fuck! Los ataca a los que no quiero Muerto Me los estás tanqueando a todos Me cago en todo Estoy a un golpe me parece Ok, ¿la está? Por favor, que no me van a aparecer más Madre mía Balitas Munición de escopeta Y de revolver, perfecto Buscamos un poquito más No creo que haya Ok, salgamos de acá Madre mía, que pesados que son Ok ¿A dónde nos tenemos que dirigir? No tengo la más pálida Ah, era la central A través de la zona de los transformadores La central eléctrica brillaba en la noche Estaba cerca Pero tenía que descubrir cómo llegar Pero estamos yendo a la casa de Cynthia Weaver ¿Por qué vamos a la central? Si en teoría vive cerca de la central Y si quiere ver su casa por acá Ok No veo cositas ni municiones Abrimos la puerta Perfecto Cogemos por acá Siempre hay cositas buenas Acá hay una marca de algo Flechita Cuando la zona es bastante abierta Es porque hay siempre cositas buenas Ya con esta bombita Me puedo zampar una buena cantidad de malucos Así que no hay problema Buenas tardes Don Oh No veo que hay atrás mío Uno Muerto Ok, por acá no hay nada No Ya tiene pinta de hacer zona Hay que Calculo que hay que Bajar la electricidad ahí, ¿no? Pasa que de aquel lado No sé si me saltea algo Oh, hay una nota Ok, está todo Electrificado De alguna forma hay que bajarla La Hay que bajarla la electricidad A ver ¿Qué hizo con esto? ¿Le bajé la electricidad a estas zonas? No A ver No ¿Y por qué se apaga esto? Bueno, calculo que se apaga Porque sí Vamos Me estoy olvidando Una nota Que no sé Holy moly Estos enemigos La verdad que A ver Es que es todo el tiempo lo mismo Es ponerle luz Si son uno Si son dos Es incluso más fácil Y listo Holy moly Tuve que hacer eso Porque si no me Me violaba What? Se fue Pensé que la puerta Se me había cerrado Por eso tiré la bengala Ok Mi nota Vamos a ver Cintia camina hacia la presa Conmigo Ese joven necio Y activamos Y activamos todo O sea Hicimos cagadas En el pueblo Básicamente Y gracias a nosotros Se Se desató esto Ok Voy a ver si está abierta Esta puerta No Perfecto Así 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 solamente Me quedo con que Hay un solo camino Cargamos balas En serio Primo Me pongo primero De un lado Pues lo mato a este Perfecto Cuando estamos muy atrapados Es post Acá Hay que tirar una bengalita Así Se nos alejan un poco Los enemigos Y ya está Ultra fácil Pobre Cintia Weaver Al final Claro Ella fue la primera Que nos mencionaba A nosotros Que nos dijo Que no nos metamos En la oscuridad Y nosotros Que nos metimos Así sin más Y esto Acá hay electricidad Si Madre mía Esta zona Está ultra Mega potenciada O sea Si está todo Con electricidad Imaginen que se De larga a llover Acá ¿Qué pasa? Explota todo Básicamente No puede estar así Puede ser que vea La tensión Pero si Si llueve ¿No? El plan de Wake Perfecto Sí Ahí está La última página Todavía está sin terminar ¿Qué es lo que les había dicho En el capítulo anterior? Uh Si conseguía volver ahí Y leer la página Podría escribir Mi propio final Para la historia Y salvar a Alice Ok Ya encontramos Lo que tenemos que hacer Al último Vaya Pedazo de suicidio Que nos mandamos ahí Ok Vámonos Hay que ir a la cabaña Entonces A Cowdron Lake Un pájaro Lo podría matar No me importaría La verdad Estos pájaros No son buenos Así que Mauli Mauli Señor No me asustes De vuelta Sí Gracias Madre mía Salió de la nada Ok Bengalitas Bengalitas Ok Activamos el puente Perfecto Creo que para qué lugar No hay nada ¿No? Hay autos Este auto parece Bastante bueno Es más Me subiría a él Y me gustaría Irme en auto Hasta allá ¿Me estoy moviendo yo O el puente Se está moviendo? Ahí está Iba a decir exactamente Lo mismo Estaría súper bueno De que justo en este momento Que está viniendo el puente Y todo lo demás Empiecen a aparecer Un montón de enemigos Que impidan que yo Suba Para pajarrucos Mientras antes Los iluminemos Mejor ¿Dónde me quedan muchos? Ok Quedan dos Uno Tres Ya está Corre, corre, corre No, este es el otro Fuck Ya no llego Tengo que esperar Hasta que dé la vuelta Todo esto Uy Si me tiro acá Muero Obviamente Voy a tener que volver A pasar de los pájaros Y muero Ok Estamos cerca Pasamos acá Y calculo que habrá Que pasar Toda esta zona De bosque Hermosa zona De bosque La verdad Perfecto A todo esto Tengo que ver Mis amigos Que les pasó Una chimasa Una chimasa Wey Ok Vámonos El helicóptero Perfecto Perfecto Calculo que al cubrirse Significa que me van a dar luz ¿No? No me tengo que perder La luz Es que Es mega Obvio Lo que va a pasar Uno Dos Tres Uno Dos Tres Uno Dos No tengo más Listo Ole Listo Madre mía Gracias por cubrirme La verdad Hicieron un trabajo Excelente Pero Prefiero ir solo Básicamente Tendría que haber Tendría que haber Recargado Las balas Casi Casi Y si no fui yo Una Dos Tres Una Dos Tres Ole Me van a hacer cargar Gastarme todas las balas En serio Vámonos Podemos seguir No más Lo tengo que matar Si o si No Perfecto Ok No tengo balas Ojo Aunque tengo mi ultra mega granada Así que puedo Fuck Puedo sobrevivir Un poco Balas Por acá Gracias Madre mía Lo pido y me lo dan Imagino que en el modo pesadilla Debe ser súper limitado Todo esto Las balas Todo este tipo de cosas Tengo solamente Una bala de escopeta Me va a servir Me va a servir para matar a uno solo Nomás ¿Qué va a hacer este? Dame los segundos Pero ¡Pegale hermano! ¿Dónde está el otro? Ok 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 Me queda una bala Una bengala Va Bueno tengo Tengo un poquito para sobrevivir Un poquito más No hay problema con esto Uy 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 Perfecto Perfecto Brian Falls Es verdad Es verdad Balitas o algo por aquí Por favor No hay nada No mames güey Madre mía La señora esta Esta es la señora del principio La que nos había dicho Que Perfecto Ok Con esto Encontraré a Alice Me llevará de vuelta A la cabaña Bien Vamos Te diré a mis amigos Que vuelvan con el helicóptero No vamos a salir de aquí Jamás de noche Es la regla número uno Ha estado rompiendo Las reglas Joven Y mire A lo que nos llevó No Tengo una ruta secreta Iluminada Una tubería de agua Algo no funciona En los transformadores Y se fuga La electricidad De emergencia La tubería Quedará a oscuras Debe cortar la energía En los transformadores Adivinaré Yo voy a ser Obviamente Yo no puedo salir En la oscuridad El interruptor Está afuera Ok ¿Por dónde tengo que ir? Por lo menos Me armé bastante De cositas Bastante potentes ¿Hay que salir? ¿En serio? Ok Desconecto el suministro Del puesto del transformador Punto de control alcanzado ¿Y a dónde me tengo que ir? El transformador Está afuera ¿Este es? Hay una marca acá ¿Cuál es el transformador? Ah, por acá Por acá Ok Vamos a intentar llegar Lo más rápido posible ¿Hay algo por aquí? Buenas tardes Buenos hombres Estoy buscando un transformador ¿Alguno lo vio? ¿Usted? ¿Usted? Me conformo Si me dicen Que no lo vieron Ok Si no me quieren decir Lo entiendo No tengo muchas balas Aunque tengo Una granada Bastante potente Muertos Obviamente Regla número uno Nunca salir En la noche Sálvate en la luz ¿Será ella la que puso Todas estas cosas? Es muy probable Ok Ese es el transformador Perfecto Número uno Un momento Quiero ver Cómo funciona esto Esto está cerrado Hay que abrir El número uno Ah, ok Este es el número uno El número dos ¿Si lo vuelvo a apretar? Ah, ok Ok, ok Entonces A ver si me A ver si somos pro Y hacemos esto bien Ahí está ¿Qué faltaría? Pasa que si lo hago así Si activo este Se van a salir los dos De adelante Ok Ahí Ahí está Madre mía No sé ni cómo lo hice Pero lo hice Ojo No tenemos balas de escopeta Solamente tenemos Bueno, tenemos Bastante cositas O sea Con una Con una de estas Es suficiente Regla número dos Siempre salir con una linterna Prendida Lol Ok Balas de escopeta Cargamos la escopeta Primero Tiene la re pinta De que cuando activemos esto Van a salir un par Perfecto Perfecto Corre Abre bien la puerta Dale Ok Corre Corre No Madre mía Roberto Otra vez Esto es para hacerlo rápido Y estamos Ahora sí Voy a tener que esperar Un poquito Me parece Madre mía Que pro Casi Casi me muero de vuelta Ok Esto me gustaría romperlo Adentro está Sí, adentro hay luz Así que no hay problema Eso Corre Corre Aléjate Tú también aléjate Oh my god Tuve que hacerlo Estaba atrapado Mega atrapado El don de la motosierra Ahí Hola Ok Oh fuck Otra vez Lo siento Lo siento Gente La cagué Podría irme rápido Ok Vamos a jugar ahora Con las otras cositas Van a salir de aquí Ya los estoy viendo Ok Primero matamos a los chiquitos Y al último el grandote Uno Dos Tranquilo hermano Déjeme que mate a los más chicos primero Cambiamos Perfecto Listo Muerto Uno Con tres balas creo que estamos O con cuatro Hola Ok Madre mía ¿Cómo voy a morir ahí? Todo por ir a las apuradas solamente Lo peor es que Como me cerraron esta puerta Pensé que estaba abierta Por eso Intenté pasar así nomás Y me cacharon wey Ahí voy Ok Perfecto Señora Weaver Acabo de hacer todo el trabajo sucio Así que por favor Sálveme Perfecto Ok boys Lo dejamos aquí nomás Continuamos En la Lo demás de la central eléctrica O por las tuberías Lo que sea Si Lo sé Lo he escrito Habría que ver Que accidente sufrió Yo también Todo lo que había creado Para borrarlo del mundo Ay Era muy famoso Pero después de aquello Nadie lo conocía Oh Tom Solo dejó una cosa A mi cuidado Por si volvía a suceder Un seguro Confiaba en mí O tal vez Me utilizó un poco Tom sabía lo que yo sentía Sabía que no le diría que no Construí el cuarto iluminado Y lo puse ahí Lo está esperando Somos personajes atrapados En la historia Que usted escribió Y moriremos Si no detenemos A la oscuridad Que deformará La historia Para sus propios fines ¿Cómo sabe todo esto? Por Tom Así lo escribió Él Aún sigue hablándome En la televisión Desde el más allá Desde abajo Los dos Hemos sido tocados Por las tinieblas Él nos salvó Madre mía Qué historia O sea Somos nosotros La historia De otro escritor En realidad Ok Lo dejamos aquí ¿No? Sí Perfecto Live favoritos Suscríbanse Y nos vemos En el próximo capítulo No se olviden Hacer deporte Porque no se sirve A la salud Y terminemos Esta última Revisión Por favor Espero que Sea buena Se murió Güey En serio Me salí Me cago en todo No mames Ok guys Bye 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 Gracias.